Por otra parte, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de Enrique González Pedrero, quien falleció este lunes 6 de septiembre a los 91 años de edad aquí en la Ciudad de México. Escritor, historiador, político, por supuesto, diplomático y colaborador del periódico La Jornada, fue gobernador de Tabasco y senador de la República entre 1970 y 1976. De esta forma, lo recordó la presidenta de la mesa directiva, Bea. No sólo Tabasco tendrá siempre en su corazón la huella de su trabajo, el país entero pierde a un gran humanista, a una excelente persona, quien deja un legado político e intelectual significándose como uno de los tabasqueños más connotados en la vida pública de nuestro país.